Bueno, ahora sí empecemos. Para mí es un gusto, un placer, la verdad, presentar el día de hoy este segundo webinar de Rocoloncology, en el cual hemos invitado al maestro en ciencias o magíster en ciencias, física médica, David Rosso, y a la doctora María Cristina Plazas, en física médica también, ambos físicos médicos de la Fundación Santa Fe, los cuales nos van a hablar de la presentación de un caso clínico de irradiación medular total, que lo han titulado TMLI. Entonces, antes de darles las palabras, quisiera hablar un poco de la trayectoria de María Cristina Plazas y la trayectoria de David Rosso. Entonces, María Cristina Plazas tiene un pregrado en matemática de la Universidad Javeriana, tiene una especialización en física, ciencias físicas, una maestría en física radiológica y médica, un doctorado en física médica. Todos estos posgrados fueron realizados en la Universidad Paul Sabater en Toulouse, Francia. Tiene un postdoctorado en el National Institute of Health en Estados Unidos, como experiencia profesional laboral. Fue profesora de la Universidad Javeriana, actualmente es profesora y fundadora de la maestría en física médica de la Universidad Nacional de Colombia. También fue por mucho tiempo física médica adscrita al Instituto Nacional de Cancerología. También tuvo una experiencia internacional clínica en Francia, en el Hospital Tenón como física médica y actualmente es física médica del Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Dentro de sus reconocimientos está mención de tesis laureada a nivel de doctorado en la Universidad Paul Sabater, el premio Henry Becquerel de la Academia de Ciencias de Francia, la participación en la Fundación Santa Fe en el primer tratamiento con radiosirugía intracarnial. Fue uno de los pioneros en Colombia en este tipo de tratamientos. Y bueno, hoy también son pioneros en Colombia en los tratamientos de irradiación de médula ósea. También participó en la creación del programa de maestría en física médica de la Universidad Nacional de Colombia, pioneros en Colombia también. Reconocimiento académico, la mención de académica integral en la Universidad Nacional de Colombia, entre muchos otros reconocimientos. Elvin Rosso también es físico de la Universidad Nacional, es magíster en física médica también de la Universidad Nacional de Colombia, tiene 13 años de experiencia profesional, 10 años como físico médico en la Fundación Santa Fe de Bogotá y actualmente es docente adjunto de la Universidad Nacional de Colombia, en la cual participa activamente en la formación de estudiantes, más o principalmente dedicado al tema de dirección de tesis de maestría, en las cuales ha obtenido con sus estudiantes dos tesis meritorias y una laureada. Entonces, para mí es un placer la verdad presentarlos, darles este espacio, estos 40 minutos, para que nos puedan mostrar de la experiencia que tuvieron en este caso clínico que recientemente lograron sacar con éxito en medio de todos los desafíos que tiene implementar una técnica avanzada como es la irradiación medular total. Entonces, les doy la palabra y ya saben que al final vamos a tener preguntas por del público que también van a poder hacer ya sea en el chat o en la caja de preguntas y respuestas o también si quieren poder hacer la pregunta en vivo, pueden alzar las manos digitalmente y podemos darle espacio para que puedan también hacer la pregunta. Adelante, Edwin y María Cristina. Bueno, muchas gracias a Milka. Buenas tardes para todos. Para nosotros es un gran orgullo y nos causa mucha alegría hacer la presentación de este caso junto con la doctora María Cristina y queremos presentar también a Ronald, nuestro estudiante de maestría en física médica que participó muy activamente en este primer caso de radiación medular total. Aquí estamos también junto a los doctores Rodrigo Duzán y Fabián Gallego. Fabián Gallego es el médico hospitalario de radioterapia y el doctor Duzán, radióncologo muy reconocido en nuestro país. Entonces, el día de hoy queremos presentarles lo que queremos ver es un poco de la adaptación que hicimos nosotros de los tratamientos de irredesión medular total que se hacen en City of Hope en California, cómo lo adaptamos a nuestro centro, dada la gran experiencia que tienen ellos haciendo estos procedimientos y cómo nosotros como físicos médicos, trabajando como equipo, le agregamos nuestro toque en los controles de calidad de paciente específico con una modalidad novedosa asesorada por nuestro colega mexicano, por un colega mexicano del cual ya nos va a hablar la doctora María Cristina y un control de calidad de interfracción novedoso que podemos hacer con el RANESAC. Entonces los dejo con la doctora María Cristina. Muy buenas tardes para todos. Qué rico estar con ustedes. A todos nuestros colegas, gracias por estar aquí. Queremos iniciar, como muy bien lo menciona mi colega Edwin, sobre todo presentándoles nuestra institución. Este es muy cortico, este es solamente minuto y medio. Es sobre el Instituto de Cáncer Carlos Atila Lule, donde precisamente la parte del área de radioterapia tiene lugar con nuestro nuevo acelerador de ACLEG RANESAC, como lo van a ver en este video. En este video, muy rápidamente. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. La Fundación Santa Fe de Bogotá tiene también servicios a nivel regional dentro de Colombia, en la zona cafetera y en la zona del Caribe, con dos instituciones que pertenecen a nuestra fundación. Aquí en el Instituto Carlos Atila Lule tenemos el acelerador lineal, la quimioterapia. Como ustedes ven, su título es un instituto de cáncer. Donde hemos realizado nuestro primer tratamiento de médula ósea corporal total. Bueno, muchas gracias, doctora María Cristina. Queremos compartir con ustedes que no solo somos nosotros los físicos médicos, somos todo un equipo de trabajo en el que está involucrado todo el ICAL. Particularmente nuestros tres médicos radioncólogos, la doctora Zoila, el doctor Álvaro Muñoz, quien es el médico tratante del paciente, de la paciente que vamos a presentar, el doctor Rodrigo Usán. Así como nuestro equipo de tecnólogos, compuesto por Joana, Elsa, María Fernanda, Marcela, Sergio, nuestra enfermera, jefe especialista en oncología, Sandra, y nuestra asistente, Claudia. Junto con el doctor Rodríguez, Andrea Rodríguez, nuestro director del Instituto de Cáncer, Maribel Ordóñez, jefe administrativa del ICAL. Y todo el personal del ICAL que participó activamente en este tratamiento, no fuimos solamente en radioterapia, sino en todos los servicios, en enfermería y hospitalización. Así como el doctor Fabián Gallego también estuvo muy al tanto. También queremos compartir la importancia del equipo de Rocola aquí en Bogotá. Los ingenieros que estuvieron al frente para que el equipo no fuera a bloquearse durante el tiempo de tratamiento y todos los ajustes que hubo que hacer en la instalación, en el ATP del equipo hace más o menos un año. A Eduardo, a Andrés, a Julián, a Camilo, muchas gracias. A Milcar, en cabeza de física médica y a Juan Esteban, que participaron muy activamente en la formación del protocolo que pudimos aplicar aquí en la Fundación Santa Fe. Entonces, queremos compartir con ustedes qué es Cirof Hub. Es un hospital en Los Ángeles gigantesco en cuanto a la experiencia de este tipo de tratamientos. Ellos, desde el 2004, están haciendo tratamientos con tomoterapia, en su momento tomoterapia, ahora con RISAC. Y son especializados, están focalizados en TMI, en irradiación de sangre y sus componentes. Nosotros estuvimos con el doctor Álvaro Muñoz allá, con el doctor Wong. A Milcar nos acompañó, hicimos toda la adquisición de bibliografía, de información y de su experiencia, de cómo evaluar los planes. Lo que vamos a compartir en cuanto a la inmovilización, simulación y la evaluación del plan de tratamiento es una adaptación de la experiencia clínica que ellos tienen. Porque Cirof Hub, desde 1976, ha hecho tratamientos de TBI en más de 11.000 pacientes. Tienen una experiencia bárbara. Hacen tratamientos de TBI, ahora con TMI, entre 120 y 200 pacientes por año. Tienen una experiencia muy grande. Ellos la comparten abiertamente. Y de las cosas que muestran es que al pasar, como vemos en la gráfica de la derecha, al pasar del TBI de 12 grays al TMI, se vio una reducción muy importante en la dosis de los órganos a riesgo. Tanto que ahora ellos les permiten y haber incrementado la dosis y están haciendo un escalamiento de dosis a 20 grays. Entonces, Cirof Hub es nuestra referencia para el trabajo que les estamos presentando. ¿Ellos qué hacen para poder irradiar todo el cuerpo del paciente? En cuanto a inmovilización, inmovilizan la cabeza con una máscara termoplástica, el cuerpo con un backlog de cuerpo entero. Y realizan cuatro adquisiciones de TAC de simulación. ¿Por qué? Porque el RADI-SAC nos permite irradiar a un paciente en un desplazamiento máximo de 1.3 metros. Y como en estos pacientes adultos su estatura es más de 1.3 metros, es necesario hacer el tratamiento en dos zonas. Uno de la cabeza a la pelvis y otro de las piernas. Entonces, de la cabeza a la pelvis se adquieren tres TACs de simulación. Un TAC en respiración normal y dos TACs del tórax, donde se vean los pulmones, para poder tomar inspiración y expiración. Bueno, asimismo, con el paciente en supino, que es una de las ventajas, no tenemos que poner el paciente boca abajo, tomamos un TAC con las piernas hacia el gantry para poder irradiar las piernas. Entonces, bueno, importante, el TAC tiene que ser tomado cada 5 milímetros para que el sistema de planeación precision pueda adquirir las imágenes. En cuanto a la inmovilización nuestra, nuestra principal idea es mantener al paciente lo más cómodo posible para que no se mueva durante el tratamiento ni cambie de una sesión a otra. En nuestro equipo de trabajo hicimos una adaptación, hicimos varios ensayos. Entonces, podemos ver en la foto de la derecha los ensayos que hicimos para evaluar la comodidad de los sistemas de inmovilización y que la persona pueda estar en posición de tratamiento alrededor de hora y media, que fue el tiempo total puerta a puerta que duró nuestros procedimientos en cada sesión. También, en la foto del centro podemos ver que las marcas de referencia que utilizamos para localizar al paciente son las que están en la cabeza porque es el lugar fijo que tenemos dentro de la simulación y podemos ver en la figura de la izquierda, esta es una foto tomada de Serum Hub, donde marcaron al paciente y nosotros lo hicimos igual. Unas marcas en el tórax, otras en el abdomen, bueno, en la pelvis, otra donde terminan las pelvis y donde van a empezar los campos de las piernas y otras en las pantorrillas. Con eso garantizamos la alineación del paciente y, pues, la reproducibilidad del tratamiento. En cuanto a la simulación, entonces, como les decía, tomamos igual que en Serum Hub nuestros cuatro TACs, aquí presentamos tres, a la izquierda, el TAC de cabeza a pelvis, siguiendo las indicaciones de ellos, tomamos el TAC de inspiración, de expiración, y el TAC de piernas también, y el paciente todo el tiempo estuvo indexado a la camilla para poder garantizar que no hayan desplazamientos laterales y solo realizar ajustes finos dentro del paciente. En la delimitación de estructuras, seguimos el protocolo de Serum Hub. Ellos lo comparten muy abiertamente. Entonces, más que TMI, nosotros con este paciente hicimos TMI por indicación clínica del doctor Álvaro Muñoz. Podemos ver a la derecha cómo en rojo se ven todas las estructuras óseas que delimitaron nuestros médicos y también incluían, en la figura de al lado, podemos ver todos los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso y el cerebro como volumen blanco. Entonces, en la planeación, Serum Hub, en su experiencia de miles de pacientes, prescribe 1200 centigrades en el régimen de 1200 centigrades con el 85% del PTB, que es una de las grandes diferencias a lo que estamos habituados normalmente, que es al 95%. Ellos prescriben al 85% y nosotros, en este caso, llevamos el protocolo de Serum Hub al pie de la letra. En ocho fracciones, dos fracciones diarias, es decir, cuatro días de tratamiento, logrando los siguientes resultados, en nuestro caso. Entonces, bueno, para el campo de piernas, utilizamos tres campos de IMRT en modalidad direct, prescrito, en este caso, sea el 95%, obteniendo un bin-on-time, un tiempo de irradiación, de 1071.3 segundos para la parte superior, eso es alrededor de 18 minutos, y para las piernas, 384 segundos, los cuales son más o menos 6 minutos, 20 segundos, casi 6 minutos y medio. Utilizamos, igual que en Serum Hub, el tamaño de campo de 5 y mandíbulas fijas. Respecto al pitch, utilizamos 0.42 para la parte de arriba y, bueno, 0.5 para la parte fixa. Entonces, en los resultados de nuestra planeación, podemos ver en la figura de la izquierda, en la distribución de dosis, que las isodosis se ajustan, visualmente se ajustan a los PTBs, bueno, al PTB total que está pintado. Nos llamó mucho la atención a todos la forma como protege los riñones, como protege los pulmones, como se ajusta a los huesos, tanto que parece que fuera un contorno, pero esas son las culpas de isodosis. Y respecto a las dosis, la forma como se evalúan estos planes es en dosis por medio, en el protocolo de Serum Hub. Entonces, tenemos nuestro PTB total, pero también lo dividimos por regiones para poder evaluar por regiones las dosis por medio y tenemos todas nuestras dosis por medio por encima de 1.200 centigrees, lo cual garantiza que tenemos un cubrimiento similar al de Serum Hub, esperando un resultado clínico similar al de Serum Hub. Y lo que es muy retador en este tipo de planes es el manejo de los puntos calientes. Es bastante complejo, ante lo cual pudimos obtener unos puntos calientes entre 110 y 111%, excepto en el brazo derecho, que obtuvimos un 117%, aceptado por el doctor Muñoz y por nuestros radioncólogos, dado que se encuentra por debajo del régimen de incluso de 2.000 en el que están escalando en este momento. Entonces, toleramos ese valor y queda solamente en un punto. Respecto a los órganos a riesgo, estamos comparando la dosis promedio de los órganos a riesgo con la dosis promedio que presenta Serum Hub en sus estudios, obteniendo en casi todos los casos valores inferiores, como en la vejiga, casi 300 centigrades menos respecto a Serum Hub. Y en algunos casos, como el esófago, pulmones, cristalino, cavidad oral y parótidas, algunas decenas de centigrades, el más alto es el esófago en 90. Lo cual, pues al considerarlo dentro de la media de lo que entrega Serum Hub, lo tomamos como aceptable en nuestra distribución de dosis. Entonces, ¿seguimos con control de calidad? Para el control de calidad, pues nosotros, y es algo que nos distingue en el sello de la fundación, es nuestra preocupación constante de que lo que exactamente prescriben los doctores son lo que reciben, va o va a recibir el paciente en todos los tratamientos y obviamente especialmente en este. Entonces, como decimos acá, el control de calidad de un paciente específico es un método indirecto por el cual podemos verificar el plan que se le va a aplicar al paciente. ¿Cómo se realiza esto? Una vez finalizada la planeación de tratamiento, todos los datos de esta, tales como energía, fluencia, distribución de dosis, etcétera, se van a exportar a un simulador físico, que en este caso nosotros trabajamos con el ARCHEC y allí entonces en el sistema de planeación que ya hemos dado toda la información del ARCHEC, vamos a pasar ese plan del paciente a este simulador físico creando los planes correspondientes que los llamamos el ARTI2 y el ARTIPLAN, los cuales van a ser comparados con la medición experimental. Es decir, que esa distribución de dosis que yo quiero realmente felicitar y me siento muy orgullosa de tener un colega tan serio y tan comprometido como es nuestro magíster Edwin Rosso, porque hizo 20 planes para poder llegar a obtener los compromisos, sobre todo, de órganos a riesgo que se requerían. Bravo, Edwin. Entonces, la verificación de los tratamientos que tenemos como compromiso también institucional lo podemos ver reflejado en las recomendaciones internacionales, no solamente del Organismo Internacional de Energía Atómica, sino también de la Organización Mundial de la Salud y algunas de las publicaciones donde también a lo largo de los años 2010-2020 se ha incrementado cada vez más para asegurarle a los doctores que su prescripción es exactamente la que está recibiendo el paciente y no solamente en las recomendaciones internacionales, sino también con nuestra resolución 482 del 18 de marzo del 22 de febrero perdón, del 2018, donde nos resalta la importancia de tener un programa de garantía de calidad dentro del cual está esta verificación del paciente específico y con la cual nos podemos asegurar y minimizar los errores tanto en la planeación de tratamiento, como lo menciona aquí la resolución, como la administración de dosis al paciente. Entonces, ¿cómo fue que nosotros realizamos o cuál fue el proceso para llevar a cabo esta verificación en este caso especial de la TMLI en la parte de cabeza-pies? Porque como ya lo mencionó Edwin, hicimos dos partes, una de cabeza a la pelvis y otra en las extremidades, las piernas y los pies. Entonces, siguiendo la metodología aconsejada y asesorada y asesorada muy de cerca, que también quiero agradecer a nuestro colega Waldo Reyes de México, lo primero que hay que hacer es determinar la región que se va a tratar. Entonces, comenzamos desde el slide de la cabeza, que para nosotros era el 200, hasta el inferior que era el 100. Como ya nos lo mencionó Edwin, el espesor de cada corte es de 5 milímetros, es decir, que la región que vamos a tratar es, en esta parte, es de 950 milímetros. Como nuestro ARCHEC tiene alrededor 19.5, lo aproximamos a 20, la región sensible del detector con 1.386 diodos, entonces, lo que debemos hacer es, una vez ubicado CLAY-200, ver uno a uno cuántos campos vamos a medir para poder en la suma total recorrer toda la región de los 950 milímetros. Entonces, vamos a tener cuatro campos, uno que llamamos cabeza, otro tórax, otro abdomen y otro pelvis. Esto lo hacemos con ayuda de imágenes anatómicas donde en la cabeza corresponde al slide voy a sacar aquí el puntero, acá entonces tenemos el slide 180 que corresponde al campo de la cabeza, el slide 140 que corresponde al slide del tórax o al campo centrado en este corte que lo llamamos tórax, está el slide 100 que es el que llamamos abdomen y el slide 60 donde se va a posicionar y el centro del campo de la pelvis. Luego entonces una vez ya tenemos referenciadas las imágenes anatómicas entonces vamos a crear en el sistema de planeación precision los CUAS para cada uno de ellos tanto para la cabeza, el tórax, el abdomen y la pelvis. Para el posicionamiento del archegg este va a variar dependiendo de la zona que vayamos a verificar. Para el caso de la zona que hemos llamado cabeza entonces colocamos el archegg común y corriente con los láseres rojos en el centro del archegg y con respecto al láser verde como lo hacemos en cualquier otro de los tratamientos. Cuando ya vayamos a hacer las verificaciones de tórax, abdomen y la pelvis entonces debemos correr el archegg alejarlo de los láseres verdes para que podamos entonces verificarlo dependiendo de la distancia que hemos medido el el sistema precision cuando creamos los los cuas. Entonces así como lo mencionamos en este video vamos a tener diferentes distancias de las que tenemos que alejar el archegg para el caso del tórax 258.10 milímetros para el abdomen 453.86 milímetros y para la pelvis 669.08 milímetros así entonces hemos tomado cada uno de los campos y en cada uno de ellos la verificación en la parte experimental con este sistema de verificación archegg algo muy importante es cómo lo evaluamos cómo lo analizamos entonces tenemos la evaluación del criterio índice gamma de que es uno de los métodos que gracias a los trabajos que hizo el profesor Lowe y colaboradores hemos introducido entonces esta ecuación en el espacio distancia dosis distancia perdón donde esta ecuación nos va a llevar a que ese índice gamma lo vamos a considerar como la mínima distancia en el plano cartesiano del espacio dosis distancia con respecto a las mediciones y esto lo hacemos punto a punto y así como lo acabo de mencionar en esta ecuación podemos representar esta definición que la mínima el mínimo valor que vamos a tener intercomparando dosis en un punto la dosis y la distancia versus tanto lo calculado por el sistema de planeación comparado con el sistema de medición y decimos que los valores gamma entre 0 y 1 indican que la comparación es correcta para nosotros en este caso específico de TML y L perdón consideramos entonces un 3-Hol de 10% una gama para 3% de la dosis y 3% 3 milímetros en la distancia y lo vamos a considerar satisfactorio todos aquellos verificaciones que nos den superior o igual a 94% aquí las tenemos en la parte de la izquierda tenemos entonces la verificación de la cabeza donde nuestro gamma con estas condiciones nos dio un valor de un 97% en la parte de la derecha tenemos el tórax que nos da 94.2% aquí en la parte de la izquierda en la verificación a nivel del abdomen 94.4% y al lado de la derecha la pelvis 94.2% en total en resumen podemos entonces uniendo cada una de estos estos resultados podemos entonces ver que en la suma en la unión de todas estas verificaciones nos da en total un 96% es decir con un resultado satisfactorio pero no nos conformamos solamente con los resultados de la check también se hicieron a nivel de diferentes profundidades y fue lo que o es lo que nos va a describir nuestro estudiante Ronald Velasco gracias como mencionó anteriormente la profesora María Cristina pues además de la verificación con Arche también se hizo una verificación con un montaje con un phantom que se realizó como se observa en la imagen el cual fueron dos placas de agua sólida con una cámara en su interior en este caso se realizó una imagen con el sistema Clearart y el Radisac y luego estas imágenes se importaron en el DPS en Precision para luego realizar los respectivos QAs en este caso también de igual manera en las dos tomografías que se realizaron en la parte superior el tren superior localizando realizando los QAs específicamente en tres zonas anatómicas seleccionando el PTB del cráneo luego seleccionando la columna y luego también seleccionando la parte del sacro se realizaron estas tres QAs para luego ser verificados usando el phantom que se describió anteriormente pero a su vez también se realizaron los QAs del paciente específico para las piernas en este caso para la pierna izquierda y para la pierna derecha en este punto también es importante resaltar y también es motivo fue motivación importante de la cual se originó el porqué realizar este montaje y es debido a que la técnica la modalidad que usa el Radisac para irradiar los campos y MRT es en la en en la camilla desplazar la camilla al interior del borde tratando un campo retrae la camilla irradiando el siguiente campo y así sucesivamente en este caso junto con los profesores se dieron de cuenta que la electrónica independiente de la posición del Artex se iba a radiar por lo tanto fue importante realizar este este montaje realizando todas las verificaciones todos los QAs se obtenieron estos resultados para cráneo columna sacro pierna izquierda y pierna derecha primero la dosis calculada que se tomó del TPS de Precision y luego la medida con la cámara la cual está evidenciada aquí como se puede observar todas las medidas fueron inferiores al 2% entonces podemos concluir que efectivamente el tratamiento la precisión de la prescripción de dosis en los PTBs fue lo bastante acertada bastante bueno muchas gracias Ronald veamos cómo fue la ejecución del tratamiento estas son imágenes tomadas de la TDC de la consola de ejecución del tratamiento en donde digamos que en las sesiones en las diferentes ocho sesiones podemos decir que el tiempo total de tratamiento fue 1.5 horas más o menos tomando el tiempo al estilo Fundación Santa Fe con nuestros tecnólogos consintiendo la paciente posicionándola con calma teniendo toda la calma posible y nuestros tecnólogos hicieron un ajuste muy fino detallado y preciso como lo hacen con todos los pacientes pero en este caso por ejemplo en los pies que es lo que presentamos a la derecha les quedaba perfecto el ajuste también en la parte de la planeación del tronco superior de la paciente y podemos ver podemos ver digamos en el ajuste estos son unos videos tomados por el médico tratante por el doctor Álvaro Muñoz en donde se fue en donde no donde podemos ver por ejemplo en el ajuste de las piernas como a pesar de que nuestra paciente subió de peso entre el test de simulación y el inicio esto el ajuste del PTB para las estructuras óseas en las piernas está perfecto y aquí está y para la parte superior a pesar de haberse subido de peso podemos ver que en los brazos en las costillas en el cráneo en la columna en la pelvis nuestro PTB envuelve perfectamente las zonas que queremos irradiar entonces queremos mostrarles algo novedoso que tiene nuestro RAISAC X9 y es el control de calidad de interfracción ejecutado a partir del Delivery Analysis que es un software que nos permite analizar cómo fue la ejecución del tratamiento entonces quisiera recordarles cómo se ve el RAISAC en su interior otra vez bueno entonces nuestro RAISAC hace radiaciones completas dando giros completos no necesita devolverse como en tratamientos de VIMAT y tiene un detector de megavoltaje en el lado contrario del gantry y el sistema de kilovoltaje que es con el que se puede posicionar el paciente lo cual también es una ventaja porque volviendo a la diapositiva anterior al poder ver al paciente a la paciente de manera completa como en la figura de la izquierda yo puedo verificar la alineación en una sola posición y no si tomara varios isocentros como nos tocaría en otras tecnologías y podemos ver la alineación de la paciente corregirla inmediatamente e incluso ver la posición de las manos cuando estamos posicionando la cabeza entonces nuestro detector volviendo al equipo nuestro detector de megavoltaje nos permite realizar un análisis intrafracción a través de un concepto que es el concepto de sinograma entonces para recordar estos equipos tienen multiojas binarias no tienen multiojas deslizantes la multioja está o no está entonces si yo me imaginara la camilla desplazándose mientras el equipo está irradiando y moviendo las multiojas el sinograma sería algo así como el tiempo de irradiación la proyección que genera sobre la tabla de tratamiento mientras se va desplazando siendo en la imagen central gris si está completamente abierta si está abierta suficiente tiempo o blanca si está cerrada y la escala entre grises y blancos el tiempo que dura abierto cerrado por eso el lift open time el tiempo de apertura de los multiojas es un parámetro sumamente importante para lograr análisis gamma muy buenos medidos con el ARCHEC entonces cómo se ven esas proyecciones dentro del tratamiento del paciente lo podemos ver acá en la escala de verdes entonces podemos ver cómo el radisac irradia conceptualmente diferente a cómo lo hacen las tecnologías con las que estábamos usualmente familiarizados cómo para irradar las costillas protege los pulmones el corazón cómo irradia los brazos abriendo las multiojas en esos cortes y al mismo tiempo cerrándolas en las estructuras que ve desde la vista del campo entonces esto podemos analizarlo con el delivery análisis protegiendo vejiga recto todos los órganos que están así así es como realiza la irradiación el equipo cuando está en forma licoidal entonces él nos permite hacer un análisis gamma y una diferencia de dosis para el plan superior de la siguiente manera en la figura de la derecha podemos ver para una fracción de tratamiento el día del inicio el histograma de dosis volumen calculado a partir del TPS y el reconstruido a partir de la medición de los sinogramas viendo que la diferencia de dosis es muy pequeña en la distribución de dosis de la paciente se ve es inferior es inferior a 3 centigrades y en la figura de la izquierda podemos ver un análisis gamma de la distribución de dosis calculada y la distribución de dosis medida obteniendo parámetros todos menores a 0.1 el mayor gamma es de 0.6 o sea la exactitud en la administración de la dosis durante la fracción es bastante alta y en cuanto a los lift open time al tiempo de apertura de las multiojas podemos ver en la figura de la izquierda respecto del inicio por ejemplo el inicio comparado con la planeación como tenemos dos distribuciones muy similares y en la figura de la derecha podemos ver como el mide el sinograma y cuando compara el sinograma medido con el calculado hay una una suminitud muy alta no se puede notar de hecho la diferencia de los dos no se alcanza a ver la diferencia de los dos en cuanto al plan de las piernas lo mismo hicimos un análisis de la comparación de los lift open time en el plan de piernas obteniendo igualmente una exactitud muy alta y si analizamos la reconstrucción de las diferencias del lift open time en cada sesión de las piernas en las ocho sesiones respecto de lo planeado vemos que son idénticas con lo cual garantizamos una alta exactitud en la administración también del plan de irradiación de las piernas y por último el análisis gamma de la dosis administrada en las piernas con un valor menor a 0.4 el 0.4 fue el más alto en el body lo cual nos garantiza que la paciente recibió un tratamiento entonces con distribución de dosis similar a Zero of Hope dentro de los rangos clínicos que ellos establecen con sus miles de pacientes que han tratado y nosotros garantizando previo a la irradiación con el análisis gamma ARCHIC y cámara que el tratamiento es seguro y durante el tratamiento que la administración del tratamiento de parte del equipo se realizó de manera perfecta entonces eso es lo que queríamos compartirles el día de hoy muchas gracias por su atención y estamos atentos a las preguntas que nos quieran hacer a Milker muchas gracias gracias a ti Evo y Mara Cristina Ronald y a todo el staff clínico de la Fundación Santa Fe gracias por por este trabajo que han hecho para los pacientes en Colombia se abre un conjunto de muchas oportunidades en el país y en Latinoamérica con el uso de esta tecnología y quisiéramos también abrir el espacio para preguntas observaciones dudas tenemos alrededor de 10 minutos para poder realizar este conjunto de preguntas también en el chat si hay alguna pregunta alguien alzó la mano voy a habilitarle el micrófono puedo preguntar doctor Aguchaybe perdón lo había visto nos escucha doctor Aguchaybe doctor Aguchaybe buenas tardes ¿cómo está? ¿está habilitado el micrófono? sí ya lo escuchamos sí señor sí hola sí adelante lo primero una felicitación enorme al grupo de la Fundación Santa Fe felicitaciones por por hacer las cosas con calidad como siempre nosotros que estamos merodeando con la idea de hacer TBI también tenemos como varias inquietudes la primera inquietud que se nos ocurre a nosotros es ¿qué pasa si la máquina se daña? si la máquina se para es una situación médica muy compleja porque uno no o sea uno no puede compensar una TBI o una TMI o una TMLI dejar el tratamiento a medias no hay manera de compensarlo nosotros no sabemos qué hacer si se nos llega a parar la máquina ¿ustedes tienen un plan B? Sí doctor pues ¿qué hizo la Fundación? primero pues recibió el apoyo de Rocol y los ingenieros estuvieron acá tres horas antes de que arrancara el equipo para garantizar que en el momento del tratamiento estuviera bien nosotros ejecutamos el tratamiento definitivo no sé 15 o 20 veces antes de poderlo tratar para ver que la máquina no se nos fuera a bloquear pero igual es posible que eso ocurra a nosotros no nos ocurrió pero es posible que ocurra y nuestro director el doctor Andrés Rodríguez contempló esa posibilidad y la fundación firmó un convenio en la clínica Astorga en Medellín en caso de que se necesitara ese backup entonces para nosotros que no tenemos otro equipo ese fue el backup que consideró la Fundación Santa Fe la otra pregunta que tenía era la dosimetría en vivo es necesaria sería útil no lo consideran importante ¿qué opinión tiene? Yo en mi opinión y tú también doctor buenas tardes muy buena esa pregunta gracias por hacerla pensamos en un momento en utilizar películas radiocrómicas sobre la piel de la paciente o también algún tipo de detectador en vivo como los MOSFET realmente nos llevó a que no se podía utilizar primero la película radiocrómica porque no se trataba de una irradiación corporal total en piel entonces necesitábamos garantizar que las dosis que estuviésemos midiendo fueran a determinadas profundidades entonces por eso descartamos la película y por la misma razón los diodos porque los diodos nos dan básicamente una dosis en piel ok muchas gracias y la última pregunta la última pregunta por pura y física ignorancia es la necesidad de hacer un TAC en inspiración y en expiración no sé cuál es la indicación si me la pudieran explicar yo no la le hago la pregunta porque no sé no sabía que eso sea así ya lo dejo con nuestro médico hospitalario que fue quien estuvo a la cabeza del contorneo pero la idea básicamente es poder ver los máximos desplazamientos de las costillas sobre todo pero ya aquí lo dejo con el doctor Fabián buenas tardes doctor si efectivamente como comenta Edwin el protocolo de contorneo tiene en cuenta unos márgenes más generosos para las extremidades y otras zonas que se puedan desplazar con mayor facilidad y que sean más difíciles de posicionar y para las costillas también tienen un pues proponen un margen de 1.5 centímetros hacia afuera toman un tag en inspiración y neutro para confirmar que ese margen sea suficiente y pues dado el caso uno lo puede ampliar pero si se considera ese posible movimiento de la reja costal con ese margen y pues para no tener ninguna duda es que se toman esos dos tags ah que bueno que bueno no lo había pensado muchas gracias y claro así es muchísimas gracias por la por la explicación y esas eran mis preguntas y de nuevo felicitaciones grandes a todo el grupo gracias doctora por su participación aquí hay un par de preguntas más en el chat este un usuario que se pone como AJM pregunta ¿cómo es la toma de imágenes de imágenes en el tratamiento y cada cuánto se toman? sí respecto a las imágenes de posicionamiento entiendo la pregunta ¿cierto? ¿cierto? no dice ¿cómo es la toma de imágenes en el tratamiento? posicionamiento y sí sí me imagino las de posicionamiento en el inicio bueno aquí primero tomamos imágenes en cada sesión de tratamiento y el RADISAC es el único equipo que mueve la camilla mientras irradia entonces incluso al tomar imágenes entonces al tomar la imagen lo que toma es un TAC entonces podemos tomar imagen de TAC para compararlo con el TAC de la simulación básicamente eso es lo que hacemos tanto en las piernas como en la parte superior de la paciente y lo tomamos en todas las sesiones perfecto Edwin gracias hay otra pregunta de Mauricio Hurtado para el proceso de comisionamiento y aceptación ¿qué datos solicita el fabricante de Accurate? si se requiere y cuál es el protocolo que utilizaron para la aceptación de la máquina Mauricio se refiere a la máquina o algo específico para este tratamiento sí bueno el procedimiento de aceptación de la máquina está establecido por Acura y nosotros lo hicimos hace más o menos un año en julio del año pasado hace casi un año fue la aceptación de la máquina en la aceptación uno mide los perfiles dinámicos estáticos dosimetría absoluta dosimetría absoluta en el Chiffantum dosis entregada por el sistema de KV por el sistema de megavoltaje es importante saber que este equipo también toma imágenes con megavoltaje alineación de los sistemas alineación de los láseres sincronicidad de la camilla el movimiento de la camilla con la rotación del gantry son las pruebas de aceptación de la máquina y pues las pruebas que le hicimos a esta paciente en específico las presentamos ahorita en la charla no sé si eso responde a la pregunta sí en el chat me está comentando que sí se refería al comisionamiento inicial ok vale hay otra pregunta que dice ¿fue necesario algún tipo de sedación o anestesia para el paciente? no, aquí los debo con el doctor Duzán nuestro radiooncólogo para que les cuente la experiencia clínica buenas tardes no no es necesario ninguna sedación para esta paciente no fue necesario ninguna sedación y fue muy bien tolerado el tratamiento gracias doctor Luis Carlos Medina también que hace parte del grupo clínico o el doctor Abuchaybe en Bucaramanga en Foscalfo Sunab pregunta bueno dice felicitaciones a todo el equipo ¿toman alguna verificación del posicionamiento intratratamiento? durante la irradiación no hay forma de hacerlo es el tag de posicionamiento que se toma durante pues antes de iniciar el tratamiento de cada sesión ok bueno hay otra pregunta es que hay bastantes preguntas porque el tema es bastante de interés le diría que nacional José dice buenas tardes felicitaciones por el buen trabajo mi pregunta va relacionada o a las restricciones de los órganos en riesgo ¿cuáles usaron? en genitales y pulmón vale esa es una pregunta muy interesante porque se la hacíamos allá en Zero Hub al jefe de física médica de ese hospital y es si vamos a entregar 12 grays en dos sesiones por día ¿cuáles límites de dos vamos a utilizar? si las del esquema convencional las restricciones de los órganos son inferiores a la prescripción entonces lo que ellos nos recomendaron fue lo que hicimos utilizar como sus niveles de referencias o niveles de dosis promedio como si fueran niveles de restricción de dosis ¿sí? no están establecidos en este momento como tal pero los utilizamos para poder saber si nuestro tratamiento estaba ajustable la idea era más que tener unos constraints es lograr un tratamiento comparable al que entregan en Los Ángeles para que los rayoncólogos nuestros médicos pudieran obtener un deslace clínico en el mismo rango que lo obtienen en ZeroFog esa es más o menos la lógica entonces por eso utilizamos esos valores de referencia de ellos gracias otra pregunta también de Luis Carlos Medina en la validación de la unión de campos me imagino que estaría preguntando cómo abordaron este tema sí bueno primero les pedimos disculpas porque hicimos la suma de los campos en Red Station y el Red Station tiene un problema de red en este momento no podemos compartirles esa sumatoria de campos pero cómo se hace les voy a explicar vuelvo y digo nosotros lo que hicimos en cuanto al tratamiento fue adaptar lo que hacen en ZeroFog entonces me voy a devolver un poco a la fotico de ZeroFog en donde ellos definen en dónde va a ocurrir la sumatoria de los campos la sumatoria de los campos debe ocurrir en unas marcas que están en las piernas ya casi llego en esta figura en la figura de la izquierda hay unos tatuajes bueno nosotros no los tatuamos sino que los marcamos de debajo en las piernas justo debajo de las manos más o menos a 5 centímetros debajo de las manos esas marcas tienen como objetivo poder definir el lugar en donde se suman los dos tratamientos ahí va a ser entonces como tiene un tratamiento cabeza primero y otro pies primero lo que hace es tener en el sistema de planeación girar hacer una fusión deformable para poder llevar el tratamiento de piernas girarlo y poderlo empatar exactamente donde están esas marcas y ahí hacer la suma de los campos en la experiencia ellos con tomoterapia han irradiado 6 mil han hecho esto muchas veces lo hacen 200 veces al año casi un paciente diario impresionante entonces lo que ellos recomiendan es que alrededor de esas marcas se deje una separación entre los dos tratamientos de 5 cortes eso sería 2.5 centímetros para que no se superpongan las dos ese es más o menos ellos dan una tolerancia bastante alta del punto caliente de 130% pero está alrededor del 115 al 120% la suma de los campos ahí en ese lugar Luis Carlos gracias Evin excelente yo creo que se acabaron las preguntas nuevamente agradecerte a ti a María Cristina a todo el staff clínico al doctor Duzán al doctor Álvaro Muñoz que no pudo estar pero también parte fundamental de esto la doctora Zoyla doctor Andrés todos Ronald como estudiante también agradecerles por el espacio por el tiempo que nos brindaron para participar en este webinar que ha sido gestionado de las aplicaciones clínicas de Rocol Oncology muy agradecidos agradecerles a todos los participantes también por mantenerse conectados durante espacio de una hora en este tema pues que vuelvo y repito es un tema de interés nacional agradecerles a todos y bueno nos volveremos a ver en una próxima oportunidad en septiembre cada tres meses estamos haciendo este tipo de eventos clínicos científicos que preparamos en Rocol pues para toda la comunidad de usuarios y amigos de Rocol en toda la región que nosotros participamos como distribuidores de Acquivet muchas gracias a todos no sé si quieres decir algunas últimas palabras María Cristina antes de despedirnos darle gracias a todos por estar aquí conectados por permitirnos compartir la experiencia y cualquier duda que tengan nos llaman nos escriben y bienvenidas todas las dudas si lo quieren hacer en sus clínicas con mucho gusto nosotros les colaboramos y bueno me uno a Edwin para agradecerles que nos hayan acompañado transmitiéndoles nuestra experiencia y claro que sí aquí estamos para poderles enseñar o simplemente compartir y transmitir este conocimiento y esta experiencia tan maravillosa muchas gracias muchísimas gracias bueno lo siento más un placer y linda tarde para todos bye bye un placer Gracias.